Nuestro primer día en Cancún. Ya descansados un poco porque nuestro primer amanecer. Ya andábamos muy, muy, muy cansados. Nuestro primer amanecer aquí en Cancún. Ya ahorita a esta hora ya está saliendo el solecito. Se mira muy tranquilito todo, bonito. Es algo, habíamos ido a otros lugares, pero esto es algo diferente. Nos encantó el lugar. Muy hermoso lo que pudimos ver anoche. Esperemos estar aquí con nuestra demás familia, aquí disfrutando. Pero algún día Dios nos lo permita disfrutando este hermoso paisaje o panorama o como se le diga. Pero agradecidos con Dios que nos dé estas oportunidades de conocer algo más de nuestro, de nuestra casa. Aquí preparándonos para ir a desayunar, ya descansaditos. Que tengan un hermoso y bendecido día. Hasta la próxima. Ahí les estaré pasando más videos. Gracias. Gracias. Gracias.